El tesoro de los españoles De la época colonial Supongo serán todas esas historias y mitos que forman parte del pasado y que a todo el mundo le guste que le pasase Suerte Adiós Emilio Mi guía, que me ha acompañado durante la travesía del Camino Real, se ha vuelto en autobús Y no entendía por qué yo quería seguir andando Decía, pero bueno, ya hemos llegado Ya de aquí tomas un taxi, un autobús y te lleva directo a Portobelo Está a unos kilómetros Y bueno, yo le he querido explicar que Mi intención es hacer el recorrido íntegro andando Como se hacía entonces Me he quedado un poco maravillado Del esfuerzo, del trabajo que supuso hacer ese camino por allá Por esas montañas, por esos ríos Qué menos que brindarle este esfuerzo, ¿no? Y hacerlo íntegro y llegar hasta Portobelo A Portobelo llegó la primera vez Colón en su cuarto viaje Y le puso este nombre por lo bonito del lugar La bahía está defendida por tres enclaves principales Que son San Jerónimo, San Fernando y Santiago Que son los tres baluartes que de forma de triángulo Defendían con sus cañones la entrada de cualquier enemigo a la bahía Portobelo fue fundamental por las ferias que se celebraron aquí Durante muchos siglos Y que llegaron a denominarse como de las más importantes del mundo Porque aquí venía la flota que venía de España Con todos los cargamentos de materiales para repartirlos por las colonias Y aquí se recogía el oro y la plata que venía sobre todo de Sudamérica Venía por el camino real, que es el que he traído yo estos días A lomos de mula y aquí se embarcaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!